¿Qué es la transfiguración del Señor? El hecho de ser cristianos, ser bautizados, nos tiene que llevar a una transfiguración, nos tiene que llevar a hacer ese camino de divinidad. Es lo que el Señor nos ofrece, es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Leemos del libro de Daniel, capítulo 7, del 9 al 10 y luego del 13 al 14. Leymotiv, idea central, nos habla. Había un anciano con vestido blanco. ¿Qué nos dice desde aquí, queridos hermanos, queridos amigos? Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su rostro llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y fue presentada ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Nos habla del hijo del hombre. Queridos amigos, esto de llegar a la transfiguración y al presentarnos aquí al hijo del hombre que viene y dice sobre nubes y con una figura humana, nos está hablando en una transposición que hacemos nosotros o en una interpretación o una interpretación así teológica y segética, le ponemos a Dios mismo que se presenta y se revela en la persona de Jesús, pero nos habla del aspecto muy humano también. ¿Por qué nos habla del aspecto humano? Porque justamente nos dice que este camino de transfiguración del hijo del hombre es un camino que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Estamos subrayando el aspecto humano. Estamos subrayando el aspecto que el Señor también nos invita a asumir que es nuestra condición humana, nuestra condición de seres históricos. Dentro de un contexto histórico de nuestra vida tenemos que encontrar nuestro camino de salvación. Queridos hermanos, que este día de la transfiguración signifique también para nosotros, en el camino de todos los días, de nuestra historia de salvación, podamos dejarnos transfigurar, cambiar por el Señor hacia ese camino de la divinidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.